El creativo, bueno, mientras tanto hay que ver qué pasa, porque hubo impresión, como tú decías, o sea, se... Él no ha dicho nada. ¿Y va a decir? ¿Qué va a decir? No, pedir disculpas o dar una explicación, porque no puede ser. ¿Pero qué explicación va a dar? ¿Copiamos el logo? No, porque a lo mejor él no sabía, hay gente que no es fanática del tema y no sabe, a lo mejor él cree que es un logo de... ¡Hey, familia gustosa! Te invitamos a seguirnos en YouTube, ahí estamos como el gusto de las 12, dale a la campanita, dale likes, comenta. Y sobre todo, si te gusta el candidato, si te gusta el gusto de ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad. ¡Gustoso! El gusto, el gusto de las 12. Amigos, seguimos con el notigusto, vámonos con la noticia de Anier Barros. ¡Oh, yeah! Me imagino que ya muchos habrán visto esto en las redes sociales, estarán enterados, pero para los que no, les cuento que el ex ministro de Educación, Roberto Fulcar, Fulcar, ha utilizado el logo de Roger Federer de manera personal en una rueda de prensa que, bueno, se estuvo realizando el pasado lunes 7 de agosto. ¡Hasta mañana, profe! Resulta que el reconocido logo de la legendaria figura de tenis, Roger Federer, fue utilizado con supuestamente un aparente desliz para la rueda de prensa de parte del ex ministro de Educación, Roberto Fulcar. El logo fue usado tanto en la invitación de medios como en la actividad que se realizó, o sea, la invitación de la rueda de prensa como en la actividad en sí. Hubo impresión, hubo impresión. Las tradicionales y trabajadas iniciales de Roger Federer, que es una R y una F, que casualmente son las mismas de Roberto Fulcar, fueron como el logo de la actividad. Pero, señores, esto me dio demasiado risa porque es que, ¿cómo que a estas alturas del juego todavía pueden pasar cosas así? Entonces, no lo culpo a él de que no se diera cuenta, pero los diseñadores gráficos, ¿en serio? Entonces, nada, esto ha rodado. Yo me he querido uno cuarto, que yo soy creativo. No, así. Yo me he querido uno cuarto. No, a lo mejor él cree que se la comieron ellos, los chicos. Claro. La gente que hicieron eso. Que yo soy creativo. No. ¿Por qué? ¿Por qué creativo? ¿Por qué lo hizo? Oye, qué pasa. Imagínate ustedes, 12 del mediodía, tres tipos, un tipo de Nueva York, tres mujeres que están buenas, para radio. Ey, gordito, checate esta vaina. Entonces, salimos de 12 a 2 y le ponemos el gusto a los 12. Ajá. ¿Te gusta? Yo duré como dos meses en la playa, diseñando este logo. Oye. Así que eso es lo creativo. Señor, y a mí me encanta este logo, particularmente. Me fascina el logo de Roger Federer, pero en serio. A mí me gusta ver el de Roberto Fulgal. Me gusta ver el de Roberto Fulgal. No, sinceramente, yo no sé en qué para esto, porque ellos lo pueden demandar por eso, y tú supieras. No, si él no lo registró aquí, ¿no hay forma? Tú registras nombre. Tú puedes utilizarlo para una actividad pública y para medios. Si no lo registraron ese logo aquí. Está bien, pero hay registros internacionales. Te voy a explicar lo que pasa ahí ahora. Vamos a ver. Buenas tardes, equipo. ¿Cómo estamos? Bien. Dímelo, Richard. El caraquillo, no. Él lo puede demandar porque es una marca. Y las marcas son internacionales, no locales. Lo que son locales son los nombres comerciales. Pero, lo dije rápido para salir de eso, pero lo que yo iba a decir realmente es que eso parece que hace un tiempo él le dijo a un sobrino, sobrino, hágame un logo. Y dos días antes de la actividad, él los habló, sobrino, ¿cómo va el logo? Y el sobrino se agarró la cabeza y fue a Google, porque yo vi un video de alguien que hizo un ejercicio en Instagram sobre eso. Y fue a Google y puso RF logo. Y eso fue lo primero que salió. Miren, miren, tío, aquí está el logo. Sí, tío, lo bajó por Canva. Exacto. Hay que ver, tío, si usted puede depositarme primero ahí. Para ponerme heavy, creativo. Señora, está fuerte, está fuerte. El creativo. Bueno, mientras tanto hay que ver qué pasa, porque hubo impresión, como tú decías. Él no ha dicho nada. ¿Y va a decir? ¿Qué va a decir? No, pedir disculpas o dar una explicación, porque no puede ser. ¿Pero qué explicación va a dar? ¿Copiamos el logo? No, porque a lo mejor él no sabía. Hay gente que no es fanática del tenis y no sabe. A lo mejor él cree que es un logo nuevo. Pero tiene que exigir una explicación a quienes le hicieron eso y a lo mejor le cobraron. Indicutive de la mente, exacto. Indicutive de la mente, nosotros ahora mismo... Presidente, yo usted que no pego una. Trabajo en educación y ahora me voy a tirar y me champlan un logo. Cuando él vio que la gente le descubrió el logo. ¿Tú sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? Hemos terminado, hay que descansar. Este regalito, llévale a mamá. Hasta mañana, antes diré. Muy tempranito, yo volveré. Hasta mañana, profe. Ahí está. Normalito. Una velada encantadora para Roberto Pita. Sí, bueno, ahí está. El gusto. El gusto de las doce.